Soy encantadísima Maribel de que estés con nosotros en Chicago, sabes que Chicago te ha querido por tantos y tantos años. Yo amo a Chicago, gracias por su amor, por su cariño, de todos estos años que la verdad gran parte de mi carrera como cantante empezó aquí en Chicago, yo venía con Vicente Fernández, me tocó estar con Joan, con Don Antonio Aguilar y después yo solita y agradezco mucho ese apoyo. Tu primera película 1981 con Vicente Fernández, como México no hay dos. Qué buena memoria, bueno hice una antes con él, que salía en una ventana nada más, mi mamá fue al baño a hacer pipí, ya no me vio en la película, o sea salía en una escena nada más y ya después hice como México no hay dos, pero sí fue mi primer papel importante en el cine. ¿La costarricense más mexicana? Definitivamente, amo México, es mi segunda patria, amo a mi país Costa Rica, pero México es mi segunda patria, el país que me dio una carrera, que me dio un hijo, que me ha dado tanto amor, no tengo con qué pagarle. Bueno, despedimos Connie, todavía faltan cosas por hacer, Maribel Guardia, guapísima, gracias Planeta X Live, gracias, aquí estamos, no nos vamos y ahí vámonos. Bienvenido Julián. Muchas gracias, muy contento con el show de esta noche, la verdad, la gente muy cariñosa y pues aquí me metí un guamazo el caballo al principio del show, no me acordaba ni dónde estaba, pero como los buenos guerreros, con el ejemplo que tuve mi padre, me mantuve encima del caballo, me mantuve en la presentación y la gente creo que lo agradeció mucho, entonces una noche mágica sin duda. Un legado sin duda de tu padre y nos da gusto que sigan ustedes el legado, ustedes que son sus hijos. Las chicas acá estaban locas con sus interpretaciones y sobre todo sabes que amamos a tu padre, amamos a tu padre y pues a sus hijos no se diga y vamos a seguir apoyando su carrera, especialmente tú que estás ahora siguiendo su legado. Así es, muchas gracias y el apoyo que he recibido de toda la gente de Chicago ha sido impresionante y de todo Estados Unidos, todo México, toda mi gente de la rancherada se los agradezco muchísimo, todo esto es por ustedes.